Las estadísticas en el Perú son alarmantes. Cada dos días muere una mujer asesinada por el hombre que tanto decía que la amaba. Ese número para mí es bastante crítico. Y eso me ha hecho reflexionar en el trabajo que vengo haciendo con ustedes. Por eso yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar todo eso? ¿Qué estamos interesados en que realmente esto mejore? No podemos ser ajenos a esta situación. Tenemos que empezar a empoderar a todas nuestras chicas, pero a empoderarlas bien. No a cubrir, no a sanear, no a taponear los problemas, sino que se enfrente. Que se rompan muchos paradigmas de su pensamiento. Paradigmas que incluso recibe de sus padres, de la sociedad, la misma vergüenza y el escándalo. Yo soy partícipe del matrimonio, soy partícipe de la buena familia. Pero si esto no se logra, si esto realmente está por los suelos, ¿para qué continuar? Por eso para mí es necesario el empoderamiento. Este negocio de multinivel debe de empezar desde el ser.